Gracias por acompañarnos como cada sábado al seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. El día de hoy tenemos como invitada a Ana María Mesa, mujer, periodista, profesora, parte del Sistema de Radio Nacional de Colombia, escritora del libro que vamos a presentar el día de hoy, Como hombres, el mundo de las mujeres en zapatos femeninos, que nace curiosamente en medio de todo este confinamiento, a principios de marzo ya Ana María nos contará con mayor detalle el origen de este libro. Y bueno, lo que es también cierto es que es a partir de un tuit que en la Mesa colocó un 3 de marzo y que se convirtió en trending topic, generando una catarsis colectiva, por decirlo de alguna manera, de muchas mujeres alrededor del mundo y particularmente en América Latina, generando pues toda una serie de reflexiones y en el que muchas mujeres pues tuvimos la posibilidad de escribir lo que de manera reiterada se nos ha dicho en la vida, desde la familia, en las relaciones de pareja, en la calle, en la vida laboral, en la escuela. La verdad es que fue un ejercicio muy interesante que nos implica, cuando lo hacemos, un proceso mental que nos exige más de una lectura y sobre todo nos implica ponernos en el lugar del otro. O más bien, un ejercicio que lleva a los hombres a ponerse en el lugar de las mujeres y a las mujeres a comprender que eso que hemos escuchado de manera reiterada no es determinante, no es normal y es violento. No son parte de la imaginación, cada uno de los tweets que están ahí forman parte de la vida real. Es un libro de denuncia, de evidencia, de los comentarios machistas, de discriminación y de la violencia que enfrentamos las mujeres en la vida diaria. Un libro que pienso abona en la reflexión y en la toma de conciencia para cambiar la forma en que nos hemos venido relacionando hombres y mujeres a lo largo de la historia. Así que, bienvenida Ana María, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión, en este seminario. La verdad, estamos, insisto, bien, bien contentas. Y bueno, le paso la voz a Rosario para que pueda dar los primeros comentarios y hacer las primeras reflexiones. Claro, bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, Ana, muchísimas gracias y mucho gusto en conocerte porque la verdad es que a todos los colegas, porque hay algunos colegas bastantes a los que les mandamos saludos y nos siguen todos los sábados en las mañanas para tomarnos un café, no tan bueno como el café colombiano y menos en la zona de Manizales donde se encuentra radicada Ana. Pero bueno, café, ¿qué le vamos a hacer para la mañana? Salud con café. Comentarles que en realidad no tenemos la fortuna de conocernos personalmente, ¿no? Pero estas son unas de las grandes ventajas que tienen los medios de comunicación actualmente que uno puede ponerse en contacto, cruzar los dedos y si la gente es amable como lo es Ana, pues contestarnos y aceptar una provocación como esta para estar con nosotros conversando este sábado. Y lo digo porque ven que luego hay muchas críticas en torno a lo que es sobre todo las redes sociales, internet y estas cosas. Y con razón, no digo que no, están de alguna forma casi que satanizadas. Pero también permiten otras, no solo como este encuentro que tenemos el día de hoy y agradecerle a Ana que nos recibe en su casa, sino también como el movimiento que surgió a raíz de lo que hizo. Yo les voy a contar más o menos cómo nos enteramos de esto. Resulta que estábamos en algún momento en Twitter, tanto Ivette como Arely como yo, pues tenemos ahí, seguimos ciertas tendencias. No sé si a ustedes les pasan, yo busco las noticias básicamente en Twitter para saber qué hay, qué cosas están en tendencia, en fin, y contrastar si la cosa funciona o no. Y de pronto, una mañana por ahí de marzo, me doy cuenta que hay un hashtag que está teniendo mucha visibilidad, que surge en Colombia. Tengo la fortuna de tener algunos amigos colombianos, entonces sigo algunas líneas de Colombia y de pronto veo el hashtag que me pareció espectacular. Tengo que decir que no soy, y tampoco ni Ber ni Arely, somos exactamente como, yo qué sé, precursoras de los movimientos feministas, o sin embargo, digo, sin lugar a dudas, somos afines a algunos de los planteamientos, aunque no somos activistas, activas directamente, pero tenemos derecho, por supuesto, a estar a favor de los planteamientos, ¿verdad? Entonces, cuando lo vi que decía como hombre, me llamó mucho la atención a todos los colegas por ahí, si hoy están por ahí siguiéndonos y van a hacer un hashtag de la sesión de hoy, sin duda tendría que ser hashtag el gatito como hombre, que luego me enteré que el gatito en español en realidad se llama almohadilla, ¿ustedes sabían? Me pareció tan raro, pero bueno, el almohadilla es total. Entonces, de pronto lo vi y dije, qué interesante, y empecé a leerlo porque al principio no lo entendí, y me di cuenta que era como una suerte de comentarios en forma de sátira o de broma o de, digamos, o como de crítica, a donde se hacían comentarios de frases que normalmente se dicen respecto de mujeres, pero dichas respecto de hombres. Y entonces dichas respecto de hombres resultan sumamente graciosas, al borde de verdad de los estudios imposibles, o ridículas, francamente ridículas, otras francamente ofensivas, y me llamó muchísimo la atención. En cuanto lo vi, le escribí inmediatamente a Ivette, que somos muy, muy cercanas, entonces le dije, oye, ¿ya viste este hashtag? Está espectacular. Y de pronto empezó a subir la tendencia para el caso de México. Y en México lo empezaron a seguir también. Entonces dijimos, no, bueno, esto está buenísimo. Y entonces se nos ocurrió, se nos empezaron a ocurrir a ella, a mí, y se lo pasamos a colegas, amigas, y empezamos a decir, oye, mira, no sé qué, y hacerla parte de la tendencia. Yo incluso, y lo estaba tratando de recuperar, y nunca hago esto, pero lo voy a hacer porque me parece que permite poner en sintonía lo que se dijo, y después que Ana nos explique qué sucedió con esto, porque ella fue de alguna manera la responsable de este hashtag y este movimiento. Yo hacia el mes de marzo, lo que hice fue hacer un análisis muy breve, aquí está, y lo puse en Twitter. No sé si lo alcanzan a ver, pero este fue el tweet que yo puse, porque fue cuando me di cuenta que esto había sido, empezaba a ser realmente un boom. Con una de estas métricas que permiten hacer análisis de hashtag para el 5 de marzo, me di cuenta que el hashtag como hombre lo empezó Ana María Mesa, que hoy tenemos el gran gusto de conocer, y de verdad no sabes qué honor, y lo empezó en Colombia. Y hoy, este tweet lo escribí, como pueden ver aquí, el 5 de marzo, hoy es tendencia en México, con fuerte interacción en España, en Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, y yo ponía, siempre habrá quien critique, siempre habrá quien critique, no le guste o se ofenda, pero de que es un síntoma de algo, lo es, de eso no cabe duda, porque mucha gente se sintió súper incómoda, y entonces empezaron a decir, y yo cuando lo vi, me llamó la atención, porque estos datos que están aquí, fueron muy recientes en ese momento, se prendió la mecha en Colombia, y ¡pum!, empezó a subir de manera impresionante en toda la zona andina, subió y en México se hizo tendencia, tuvo como tendencia varios días, y aquí se ve más o menos cuál fue la influencia del tweet. Hice otras analíticas de ese, no se las voy a compartir todas en todos los casos, por supuesto, ahí si lo quieren buscar lo encuentran, son esas cosas que de pronto uno que es ñoño, se pone a ver de qué manera empiezan a surgir este tipo de tendencias. Cuando alguna vez alguien me preguntó, no estoy entendiendo cómo funciona como hombre, yo siempre puse un ejemplo, que a Ana le va a parecer muy ridículo, porque eso solo sucede en México, y además, no solo en México, pero sucede en el centro de México. Yo he hecho un análisis, he preguntado a gente en el norte de México, en el sur, en otros países, y eso no sucede más que en el centro de México, es una cosa muy rara. Resulta que en el centro de México, a las profesoras, mujeres, se les refiere como mis. Mis, así como mis. A los hombres no, les dicen mister, por supuesto, y pareciera que esto es solamente algo de las escuelas privadas, y de preescolar, o niveles como más básicos, pero esto ha llegado incluso a la parte universitaria, y yo que soy profesora universitaria, me causa como mucha incomodidad que me digan mis, y me causa mucha incomodidad que a los profesores no les digan mister. Cuando yo digo eso, la gente se muere de risa y dice, ay, ¿cómo crees? Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué a los hombres, por qué a las mujeres sí nos, no tenemos derecho a tener doctorados, o maestrías o tal, somos mis, como la señorita de la mesera, pero los hombres ellos sí son doctores, ¿no? Esta era parte, era un ejemplo de como hombre, pero si tú nos quieres decir, ¿cómo surgió? ¿Cómo, porque creo que ya se lo habías contado, Ivette, pero cuéntanos, ¿cómo surgió un hashtag de este tipo? ¿Te sorprendió? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el primero que salió? Seguro que mucha gente te criticó, ¿no? Pues hola Rosario, un saludo para ti, un saludo para Ivette, un saludo para Arely, para todas las personas que nos están acompañando a esta hora, en este espacio tan maravilloso, yo estoy más feliz que ustedes, conversar con ustedes, porque esta es la primera conversación después del libro que tengo con alguien de México, y la tendencia yo sé, porque hubo aquí también quienes analizaron la tendencia, así como algo de lo que hiciste tú, que no lo vi en su momento, y ahora miramos por qué no lo vi, pero aquí hay una, digamos, una plataforma que se llama Linterna Verde, que hace un estudio de tendencias que hay en América Latina, y ellos hicieron un análisis de esta tendencia, y esta tendencia fue grande en Colombia, pero fue multiplicada por 1.5 en México, fue mucho más grande en México, y yo creo que obedece también a las dinámicas de machismo que tenemos en Colombia y en México, que pueden ser un poquito similares, pero en México siento que está muy fuerte la discusión alrededor de los feminicidios, etc., y entonces ahí hay una discusión que ustedes están llevando, que es muy interesante, y que pienso que por eso la tendencia en México fue tan grande, y me emociona mucho porque es la primera vez que oigo de cómo se enteraron en México de la tendencia, yo no sabía eso, yo no sabía eso, cómo había llegado, cómo los había impactado, cómo les había, qué les pasó a ustedes, mientras escribían los tuits, como de lo que tú me estás preguntando a mí, de cómo lo viví yo, y cómo empezó para mí. Sí, aquí empezó para mí el 3 de marzo, ese día, el día anterior, la Corte Constitucional de mi país tomó la decisión de no anular los motivos por los cuales las mujeres podemos abortar en este país, el 2 de marzo, y el 3 de marzo había una discusión en redes sociales sobre esa decisión que había tomado la Corte Constitucional, de mantener las tres causales por las cuales las mujeres podemos abortar en Colombia. En ese contexto de la conversación, yo leí un tuit de un señor que dijo que se corría el riesgo de que el aborto se convirtiera en un método anticonceptivo, y ese es un juicio muy fuerte para que nos sana a nosotras, porque todo lo que hay ahí es un control del cuerpo femenino, de cuándo sí podemos abortar y cuándo no podemos abortar, cuándo es bien visto que abortemos y cuándo está mal, y por supuesto hay un juicio sobre el goce sexual y el placer sexual y el uso de nuestro cuerpo para nuestro placer, en todo ese juicio. Y si los hombres nos juzgan a nosotras por promiscuas, pues ¿por qué no podemos juzgarlos nosotras a ellos por promiscuos? Si alguien ha tenido libertad sexual en nuestros países de Latinoamérica han sido los hombres, ¿qué pasaría entonces si ellos se embarazaran? Y ese fue el primer tuit. El primer tuit que puse fue un tuit haciendo alusión a qué pasaría, cuáles serían los juicios de valor que recibirían los hombres si fueran ellos quienes se embarazaran. Entonces el primer tuit que lo tengo aquí en el, está en la contraportada del libro, este es el libro que surgió después, el tuit dice, Por promiscuos, por no usar condón, por no hacerse la vasectomía, por tirar con cualquiera, por no impedir su erección, por tener necesidades incontrolables, por ser incapaces de pensar, por no saber controlarse, por acosadores, por violadores, ojalá los tipos se embarazaran. Ese fue el primer tuit. Y de ahí empecé a pensar otros mensajes que yo he recibido a lo largo de mi vida, y puse otros tuits invirtiendo el sentido. Entonces el segundo tuit que puse dice, Los hombres decentes no deben sentir placer. Que es una indicación que me dieron a mí, cuando tenía 14 años en el colegio, cuando me dijeron que el placer era para los hombres, y que quienes necesitaban sentir placer para poder tener una eyaculación, eran los hombres, y que las mujeres éramos simplemente receptáculo de eso, sin poder manifestar placer, porque el placer era para las putas. Y de ahí otros mensajes, digamos, más jocosos, como el mensaje de, mira, que lo recibí yo también, si tú te adelgazas y te peinas, seguro consigues marido. Entonces yo lo invertí y dije, mira, si tú te adelgazas y te pones una peluca, seguro consigues esposa. Eso nunca se los dicen a los señores. Y de ahí empecé a recibir un montón de interacciones, de un montón de gente, aquí, pues primero como un montón de gente diciéndome, pero lo que tú decías, al principio no lo entendieron, al principio era como, ¿por qué estás haciendo esos juicios de valor sobre los hombres? Y tú has sido siempre una defensora de la libertad, porque yo tengo una cuenta de Twitter en la que siempre he dicho, pues que la gente tire con cualquiera, que la gente sea feliz, que la gente viva, que la gente disfrute, esto dura muy poquito, etc. Yo siempre he sido como de ese tipo de comentarios así. ¿Tú por qué estás ahora haciéndole un juicio a las personas que viven su libertad sexual? Pero además de los que no me entendieron, también empezó a llegar un montón de gente que sí me entendía y empezaron a aportar sus propios comentarios. Y todos son comentarios que surgen de nuestra cotidianidad. Todos son comentarios que surgen de cosas que nos han dicho a nosotras. Y yo creo que por eso es que ha tenido como tanto impacto y es que para obtener material, para participar en la tendencia, solamente ha hecho falta vivir la vida que vivimos, donde sistemáticamente nos dicen este tipo de cosas. Así empezó, digamos, yo empecé, el primer tuildo puse a las nueve y media de la mañana. Yo me fui a dar clase por la tarde en la universidad, después me reuní con unas amigas y a las nueve y media de la noche que volví a coger el teléfono, era imposible para mí seguir las notificaciones, porque Twitter tiene un problema cuando las notificaciones vienen como un tanto caudal, Twitter te presenta como un pantallazo de notificaciones y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y no para, no deja que uno lea. Para mí era imposible leer lo que estaba pasando. Cuando tú escribiste tu tuit, que es del 5 de marzo, yo todavía estaba en eso, yo todavía, tú me mencionaste ahí, pero yo no pude ver ese tuit, porque yo, para mí era imposible seguir la cantidad de comentarios que me llegaban en las notificaciones, porque mucha gente me mencionaba, ponía arroba ni mesa. Entonces, entre tantas y tantas y tantas notificaciones, pues ahorita voy a buscar el tuit tuyo para leerlo y para darle retweet a todo lo que pusiste, porque me interesa mucho conocer eso, pero me lo perdí en su momento, me lo perdí por esa misma dinámica. Y tú tienes razón cuando dices que Twitter es, en muchos sentidos, pues tiene unas capas como muy hostiles, de mucho odio, de muchos comentarios muy radicalizados, pero yo utilizo las herramientas que Twitter nos presenta para mejorar la experiencia. Yo no sigo tweets, no leo tweets, de personas que, pues tengo desactivadas las notificaciones, y solamente puedo leer los comentarios que me llegan de personas que me siguen, porque los comentarios más hostiles suelen venir de cuentas anónimas que ni lo siguen a uno. Yo cancelé esas notificaciones y no las veo, y tengo una buena experiencia en Twitter, y a lo largo de los años, mi cuenta es de 2009, he tenido una buena experiencia en Twitter, y he tenido la posibilidad también, en más de una oportunidad, de proponer un tema de conversación y que la gente participara conmigo. Pero como lo dices tú, nunca jamás, como esto que pasó, y por supuesto yo no me lo esperaba, uno no sabe cuál es el tuit que va a tomar vuelo, uno no sabe cuál es el tuit que le va a gustar a la gente, eso, eso, uno a veces prepara un tuit y dice, este tuit está súper chévere, me lo van a retuitear todos, y nadie, nadie, es como que uno se ríe solo de sus bobaditas. Pero este tuvo muchísimo impacto, y cuando tuvo tanto impacto, la gente también me empezó a decir, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que organizar esto, tienes que hacer algo, y por fortuna llegó la editorial Planeta, y me propusieron hacer un libro, y yo dije, bueno, como ya estaba pensando que había que hacer algo, entonces surgió el libro. Este es como el comienzo, y por qué llegó a ser libro y todo. Oye, Ana María, nos permites, recuperamos un video que encontramos en internet, que recupera varios de estos tweets leídos por quienes fueron parte de esta tendencia. Arely, por ahí lo tiene preparado. ¿Activa tu micrófono, Arely? Un tweet que leí de un señor, el día que estábamos discutiendo en Colombia, la decisión de la Corte Constitucional, de continuar permitiendo que las mujeres abortemos en tres casos. Es mejor que no salgan solos a la calle, que los acompañe alguna mujer. Si muestras piernas, no muestras torso. ¿Qué parte de eso no entiendes? Un hombre decente no anda tan ligero de ropa. Tienes el letrero puto en la frente. Oiga, señorito, ¿no era una doctora que de verdad me pueda atender? ¿Cómo que usted es doctor? A los hombres les queda mejor ser enfermeros. Papacito, usted con esa cara y con ese cuerpo no necesita trabajar. Los hombres decentes no deben sentir placer. El placer es para los putos. Aprendan este pequeño tip, chicos. Todas las mujeres queremos un caballero en la calle, un señor en su casa y un prostituto en la cama. Aprendan esa regla y les va a ir bien con todas. Si se ponen esos pantalones forrados es porque quieren que les miremos detenidamente ese tato. ¿Qué violaron a ese hombre gordo y feo? Antes de que le hicieran el favor. ¿Cómo? ¿Y para qué quieres hacer un doctorado si vas a ser papá? Este asco, un tipo que se lo ha dado a media ciudad. Hombre con hijo, polvo fijo. Salí con un man, le pagué la comida, hasta lo fui a dejar a su casa y ni siquiera se dejó besar el muy imbécil. Ni que estuviera tan bueno para andar de su casa. Estás muy mandoncito. A nadie le gustan los hombres así. Te vas a quedar solo. ¿A qué está jugando un tipo que se echa loción, se arregla y se pone bonito para salir? Ese man quedó embarazado por perro y ahora cree que la solución es abortar. Pinches macho nazis. Ahora resulta que no se les puede decir un piroco porque todo se ofende. Ni que estuvieran tan buenos. Ya todo es acoso. El romance murió. Definitivamente los tipos que valen la pena son los que saben cocinar y atender una visita. Y de esos ya quedan muy poquitos. Ojalá todos fueran como mi papá. Toda la vida se desvivió por mi mamá y era mi mamá para allá, mi mamá para acá. Otra vez llegó el jefe de Malgenio. Es que le falta una buena comida. Amargado. Pues hay una pequeña muestra de lo que detonó esta catarsis colectiva, lo que detonó esta reflexión. Y yo creo que no solamente nos ha permitido a las mujeres hacer esta catarsis, porque el machismo no es un tema de hombres. Es un problema de un sistema patriarcal que nos ha llevado a hombres y a mujeres a reproducir estos estereotipos de género y a normalizar este tipo de violencias. Yo creo que a muchas mujeres, de pronto cuando empezamos a escribir, nos pusimos a reflexionar sobre qué nos han dicho en la casa, qué nos han dicho en la escuela, en el espacio laboral. Yo, cuando estábamos en la sala de espera, le decía a Areli, tengo dos hijos, Dante, que tiene 23 años, y Jimena, que tiene 21. Y me ha costado corregirme en mi construcción social. De pronto yo reproducía con Jimena frases como, no puedes vestirte así. O sea, una mujer no debe vestirse así. O a Dante no le decía nada cuando hacía cierto tipo de cosas, me reclamaba. Todos estos movimientos, todas estas tendencias, a mí al menos en los últimos dos años, me han hecho como mujer darme cuenta de un montón de cosas que debo modificar para que las nuevas generaciones no las reproduzcan. Y me cuesta trabajo. No obstante, hay que hacerlo. Y yo creo que también a muchos hombres, yo he visto mucha empatía en algunos de ellos, donde dicen, ok, yo lo he hecho, no tengo que volver a hacerlo. Yo quiero decir algo. Hola a todos, buenos días. La doctora Rosario compartió hace unos momentos como el análisis que hizo del hashtag como hombre. Y el hashtag que lanzaron en Colombia era como hombres. Es decir, hubo dos hashtags que se posicionaron en todo el mundo porque a veces algunos, por ejemplo, yo utilicé el hashtag como hombre más que el como hombres. Y en México se utilizó más este, o sea, de manera individual. A lo que voy es que fue una tendencia que en realidad fueron dos. Porque se posicionó tanto el como hombres como el como hombre. y pues habla como del impacto que tuvo en toda América Latina y el resto del mundo, ¿no? Entonces, solo dejo eso en la mesa para que quede claro que fueron dos tendencias. Sí, fíjate que yo lo vi y yo hice el análisis de como hombres con ese porque fue el que se posicionó en México. Pero sí es cierto que hubo dos y me parece solamente les comparto más datos de la tendencia. Si ustedes ven, este es el parte del mismo análisis porque fue un hilo que hice con el análisis digamos al respecto. Lo que ustedes pueden ver aquí es que bueno, yo lo que decía es que este hashtag permita visibilizar la violencia a la mujer ejercida desde el lenguaje. No es una violencia de hombres contra mujeres sino más bien ejercida desde el lenguaje y a mí me parece interesante este dato por ejemplo a donde tomando el como hombre como hombre en este caso no el otro como hombres ¿cuáles son las nubes de palabras que estaban vinculadas en este hashtag concretamente en el de como hombre? Si ustedes se fijan está el de estaba vinculado con el paro nacional de mujeres. Hay que recordar que esto fue el 5 de marzo yo cuando hice este análisis y Ana María para el 9 de marzo se había convocado en México un paro nacional de mujeres a donde todas las mujeres se iban a detener y no a trabajar y hubo mucha discusión al respecto porque hubo quienes nos dieron permiso de no ir a trabajar. Por ejemplo el caso de la esposa de nuestro presidente que no es primera dama que ella primero puso en sus redes sociales sí apoyemos el paro de mujeres y luego alguien la regañó no sabemos quién y dijo no, no siempre no lo apoyen entonces fue una cosa muy divertida pero está el vinculado con el hashtag de paro nacional de mujeres y después con vasectomía cogido hombres quieren querer hijos guapo calle la nube de palabras que estaba alrededor eso de alguna manera da una idea del tipo de temas que estaban vinculados pero está muy vinculado quizá por eso fue muy fuerte porque el paro de mujeres estaba a nada y el día internacional de la mujer estaba a nada y luego vino la pandemia y desmovilizó todo esto que es una tragedia francamente no sé cómo sucedió en Colombia en el caso de Colombia pues mira que justamente ese es un tema que aquí hemos obviado porque para nosotros no estuvo como digamos aquí no aquí no hubo paro paro nacional de mujeres de hecho a mí durante los días de la pandemia durante los días de la pandemia durante los días de la tendencia a mí me llamaron de México me llamó Almudena Barragán del país y me hizo una entrevista para el país y también me llamaron de Televisa y salió alguna cosa en Televisa y en ambas entrevistas me preguntaron que si yo iba a participar en el paro nacional y yo no tenía idea que eso estaba sucediendo en México pero si recuerdo claro el paro nacional de México yo no sabía y yo pues no yo aquí nadie aquí nadie va a parar porque pues nosotros no hemos me parece interesantísima la propuesta y ojalá aquí la hubiéramos también tomado pero pues nosotros no hemos pensado en eso lo que sí estaba muy cercano aquí era el día de la mujer el 8 de marzo entonces yo creo que ahí sí hubo como una mezcla de temas más esto que te cuento que veníamos de la corte constitucional con la decisión que había tomado sobre el aborto que también es un tema que está en mucha tensión y que era como caldo de cultivo para que esto surgiera como surgió cuando durante todos estos días que pasaron digamos a mí me propusieron hacer el libro el segundo día de la tendencia aquí es decir el 4 de marzo y desde el 4 de marzo que Juan David Correa mi editor me dijo vamos a hacer un libro todos los días pasaban como cosas nuevas cosas nuevas y Juan David me decía hay que sacar el libro ya o sea necesitamos sacar el libro ya esto que hicimos con Carol Solils Menko el video que nos acaba de compartir Arely salió otro video del diario El Espectador uno de los dos diarios más importantes de este país con un ejercicio que hicieron en su redacción de que los hombres de la redacción del diario El Espectador leyeran los tweets y delante de una cámara y fue súper gracioso porque porque se veía la cara de incomodidad de estos hombres leyendo estos tweets eso fue súper gracioso y a mí me gustó mucho porque creo que es un ejercicio que le daba la vuelta y era ver a los hombres en la situación incómoda de leer esos comentarios a ver ellos cómo se sentían y cómo los encajaban entonces surgieron muchas cosas y todos los días Juan David Correa me decía el libro tiene que salir pasado mañana porque tenemos que responder a esto muy rápido y luego llegó la pandemia y como que se interpuso en todas estas cosas y frenó un montón de procesos también de movilización social aquí también traemos unos procesos de movilización social desde las universidades desde los jóvenes de las universidades todo eso quedó como truncado y yo le decía a Juan David muy preocupada vamos a perder el momentum vamos a perder como este y Juan David me decía no te preocupes que el tema va a seguir estando presente por todo y aquí ha habido un montón de hechos digamos dentro de la pandemia y todo pero ha habido un montón de hechos que han sostenido este tema del feminismo a lo largo del tiempo es un tema que no desaparece es un tema que está siempre presente en la conversación en redes sociales el asunto del feminismo recientemente aquí se hizo una denuncia por parte de ocho mujeres que denunciaron al director Ciro Guerra director de cine Ciro Guerra de abuso y acoso sexual y un caso de violación sexual y eso todos esos temas digamos ese fue súper mediático porque se trata de el director más importante de cine de Colombia que ha estado incluso nominado a los premios Oscar es como si a Cuarón pues le saliera una cosa similar para ponerlo en perspectiva de lo que pasa en México y pues eso ha mantenido digamos el tema también otra vez súper presente entonces como que claro esto se dio en un contexto y en una coyuntura de marzo el mes de marzo que es el mes en el que conmemoramos el día de la mujer una discusión sobre la corte constitucional sobre el aborto esta el pleno nacional de mujeres en México y se dieron un montón de cosas pero digamos que ese momento fue muy grande pero ese momento permanece es decir esta es una ola que parece que tiene muchas crestas y que va a estar sostenido en el tiempo durante mucho durante mucho rato y por eso el libro aguantó que salió en junio la última semana de junio creo que salió el libro y el tema seguía arriba y ahora el libro está entre los 25 libros más vendidos aquí en el país y lleva un mes un mes de haber salido es decir que le está yendo muy bien es decir que el tema sigue estando presente entonces creo que hay como un momento que es más que esta coyuntura no se limita a unos días mejor dicho esta coyuntura es más extensa claro y se ha sumado digamos este hashtag de como hombre y como hombres forma parte de todo un movimiento que insisto hemos pasado que estamos viviendo desde hace dos años afortunadamente que nos hace reflexionar insisto a hombres y a mujeres sobre la forma en que hemos venido relacionándonos históricamente y que debe modificarse porque no tiene que ser bajo una lógica de poder de quien controla a quien sino de buscar relacionarnos de una manera más armoniosa y en condiciones de igualdad pienso en los otros hashtag que se han posicionado también mi primer acoso un día sin mujeres si me matan y la culpa no era mía el propio movimiento el Me Too y tienes toda la razón cuando dices esto no es no es una no es algo que va a desaparecer es algo que debe seguir estando presente porque debe seguir haciéndonos reflexionar debe seguir develando esta violencia cotidiana recientemente y te etiquetaba en una discusión que esta semana hubo en México a raíz de una figura pública un servidor un representante un senador que corrige públicamente a su pareja por estar enseñando la rodilla y que de pronto ella asume que si está le pide le pide perdón le pide más públicamente entonces son es decir si todas todas las personas hombres y mujeres debemos reflexionar sobre eso que decimos más aún quienes tienen una representación porque su voz es tiene una influencia importante y eso por eso la tendencia no es que sea el único hombre o la única mujer que reaccionen de esa manera es que una es una influencer Mariana es una influencer y Samuel es un senador es un representante y son los que toman las decisiones ahí justo en los espacios donde nace tu primera reflexión donde quienes toman la decisión de no echar para adelante el aborto la despenalización del aborto si yo creo que es que digamos si las olas del feminismo se han insertado como en ciertas luchas particulares como el derecho al voto la pastilla anticonceptiva y como algunas cosas puntuales creo que hoy el contexto que tenemos es el contexto de liberación del cuerpo femenino la lucha hoy es el cuerpo femenino y es una lucha de la opresión y de que quien gobierna nuestro cuerpo no somos nosotras sino que es una sociedad que nos pide que seamos de X manera la misma lucha sobre el aborto es un derecho es una lucha sobre quien domina nuestro cuerpo nosotras o quien el peso que se ha vuelto también un tema el peso de nuestro cuerpo cuánto pesamos se ha vuelto también un tema político y también ha ocurrido ahí una lucha para liberarlo de que el cuerpo de la mujer tiene que ser de cierta manera y si no no está bien que es una lucha terrible que tenemos que luchar la discusión de que tienes que ser eternamente joven y entonces los hombres pueden envejecer y se ven lindos y guapos y las mujeres si ya eres vieja si ya eres mayor debes sentirte avergonzada y debe darte pena porque entonces la principal crítica que te hacen es que en México eres ruca ¿no? en Colombia será otra la palabra pero aquí una de las peores críticas que te pueden hacer es que envejezcas ¿no? Terrible ese tipo de cosas pero eso no se lo piden a los hombres ¿no? ¿está bien? Total que no te engordes que no te envejezcas que siempre seas la apariencia femenina es un tema brutal qué pena de Lidale digo rápido algo que la doctora decía ahorita que estaba como poniendo su punto dice tres veces debemos y debemos y debemos y en la nube de palabras aparece la palabra deberían y la palabra deberías y es algo como a la reflexión tanto de los hombres como de las mujeres ¿no? porque ya lo dijo la maestra al principio esto es una cuestión también que interiorizamos las mujeres que no nos damos cuenta de estos pequeños machismos o estas reflexiones que parecen que han estado ahí siempre y que deberían de seguir pero es a lo que nos invita el libro es a lo que nos invitó los tuits y pues está muy bien que en un principio lo reflexionemos nosotros mismos ¿no? es decir el tuit esta cadena de tuits a lo que nos obligó a las mujeres fue a pensarnos como en qué momentos hemos sido violentadas desde las expresiones verbales ¿no? que parecen mínimas pero no lo son porque al final de cuentas se terminan reproduciendo en tu cabeza y terminas reproduciéndola con otras mujeres también es así que la maestra Ibe nos decía pues a ella le ha costado decirle a su hija o dejarle de decir a su hija cómo se debe o no de vestir ¿no? y que varios de los comentarios que ya empiezan a estar aquí de quienes se acompañan Laura leí por ahí uno de ellos que decía yo también soy mamá y me ha costado mucho trabajo tratar en igualdad de circunstancias en igualdad de condiciones a mi hijo y a mi hija y así un montón entonces por eso decía no solamente es un libro que permite reflexionar a los hombres cómo han venido diciéndonos cosas desde el ámbito familiar desde el ámbito laboral desde el ámbito comunitario sino también cómo las mujeres vamos reproduciendo y a mí para mí ha sido insisto un libro que me ha provocado mucha reflexión y me ha hecho tomar conciencia de ello y corregirme en muchas cosas Yana y regresando al tema del libro como tú bien dices fue primero una luz impresionante que no me imagino que debe ser porque tú me imagino que eres una persona normal ¿no? o sea y que y pronto estando en tu vida normal y dices ay tu vida se modificó con toda certeza esos días ¿qué se siente ser influencer por un día? ¿no? ¿cuéntanos esa compártelo eso porfa Sí yo soy una persona normal yo vivo además en una ciudad intermedia de mi país no estoy en Bogotá que es donde se supone que suceden todas las cosas porque tenemos este imaginario de que hay que estar en la capital para provocar cosas me gusta también que haya sucedido desde una ciudad intermedia de mi país porque creo que eso nos muestra que los cambios se pueden jalonar desde donde sea me gusta eso y yo pues soy periodista y soy profesora pero pues yo soy una persona completamente pues digamos bastante anónima en muchos sentidos yo tengo una cuenta de Twitter que sí es muy activa y tengo muchos seguidores tengo 37.500 seguidores pero fíjate que yo tenía 28.000 seguidores el día que empezó la tendencia y en ese mes yo normalmente a mis seguidores yo les sigo les sigo la pista a eso de cómo cómo crece mi cuenta y mi cuenta crece a un ritmo de 300 400 seguidores mensuales ese mes en marzo subió 6.800 seguidores en esos días que fue una barbaridad entonces sí me dio cierto tipo de visibilidad y sí me dio cierto tipo de reconocimiento y pues me han invitado a conversar en muchas partes y entonces pues eso también le da alcance a un mensaje lo que yo he sentido es que tengo una responsabilidad de decir algo que sea que contribuya que suma que sume como también lo decían ustedes yo nunca fui activista sí me considero feminista pero nunca fui activista y pues mis conversaciones sobre este tema eran en ámbitos privados yo sí hablaba con mi mamá con mi hermana con mi papá de hecho en el libro cuento una conversación que tuve con mi papá sobre el trabajo de mi mamá y como mi papá no veía que ese trabajo merecía ser reconocido pero mis conversaciones eran así en privado esta exposición de la tendencia y ahora el libro pues entonces me ha puesto leer y me ha puesto que yo no era feminista de haber leído a las grandes feministas del mundo sino de conversar con mis amigas de la conversación de lo que nos unía mi feminismo era muy íntimo pero entonces este libro me ha puesto como en la necesidad de nutrir mis ideas de llenarme de argumentos de leer esas grandes feministas para poder conversar sobre el tema pues con algo más de propiedad porque no era pues mi hábito entonces si me ha modificado la vida si me ha modificado la vida además me puso a conversar públicamente de esto y ahora que digamos que la cosa ha crecido de esta manera creo que pues va a seguir mejor dicho tengo interés yo siento que este libro es un punto de llegada pero también un punto de salida una puerta que abrí donde tengo ahora la posibilidad de hablar sobre estas cosas porque yo es lo que si he sido siempre anónimo o no es como muy opinionada muy llena de opiniones a mí me encanta hablar y me encanta decir y me encanta participar y yo no espero que me den la palabra en eso mi papá nos educó con mucha libertad en eso sobre todo mi papá cierto porque es que el mensaje que uno recibe de chiquita también es no hables tanto no digas tanto no digas tanto cuídate mira más controladita calladita te ves más bonita etcétera y pues creo que este libro me ha dado como la oportunidad de pensar en que si quiero seguir hablando en público y si quiero seguir diciendo cosas en público y ya estoy pensando en un libro nuevo que espero que salga pues yo no sé cuánto pero espero que salga y ya tengo algunas ideas ahí de lo que de lo que quiero decir en ese libro entonces creo que es como bueno aprovechando si me modificó la vida hay quien está preguntando que cómo se llama el libro y cómo lo consiguen enséñanos la portada porque es inconseguible en México por favor bueno lo pueden lo pueden conseguir y se llama como hombres el mundo de las mujeres en zapatos masculinos un tweet de Ana María Mesa con dibujos de María José Guzmán María José ilustró el libro es completamente hermoso y pues yo yo espero que lo pida el planeta de México ojalá se los lleven hasta allá yo sería la más feliz del mundo que el libro estuviera en México y quienes lo quieran conseguir pues ya lo pueden conseguir en ebook está en versión electrónica les vamos a poner ahorita el link ahí en el chat para que puedan quienes estén interesados en tenerlo en formato de ebook puedan al menos electrónico en lo que llegue en papel pero tengo otra pregunta relacionada con el libro Ana muy cortita como fue una luz impresionante y fueron millones de tweets ¿cómo le hiciste para seleccionar algunos? debió haber sido una cosa bien súper difícil porque además yo me siento completamente contenta y orgullosa y emocionada porque Ivette fue seleccionada entre los tweets así nos enteramos de la existencia del libro cuando estábamos un día y dijimos wey tus tweets fueron seleccionados brincamos brincamos voy a leerlo antes de que conteste Ana sí a ver yo escribí Rosario comentaba que empezamos a escribir después de que ella me pasa porque lo volvamos compartiendo como es la información que nos gusta y entonces empecé yo creo que hice como unos 15 tweets más o menos y el que quedó seleccionado en este libro y que es la razón por la que estamos aquí digamos porque nos hizo coincidir felizmente igual hubiésemos comprado el libro hay una emoción adicional igual hubiéramos hecho esta charla el tweet dice como acabas de ser papá considero que es necesario dividir tu dirección porque no te va a dar tiempo de atender todo de tu paternidad es una historia verdadera no por eso yo decía todos los tweets todos los tweets que forman parte de este libro forman parte de la vida real por eso decía es un libro también de denuncia en el que todas las personas que escribimos todas las mujeres que escribimos aunque he escuchado que también hubo dos o tres hombres que escribieron cuéntanos cómo fue la selección qué tal de difícil eso bueno quiero mostrarle a Ivette tu tweet en el libro para que vea la página en la que está y aquí está el tweet de Ivette yo ya lo quiero tener aquí además con quien lo tengo que compartir y lo digo es decir de todos los tweets que puse por supuesto que la gran mayoría eran parte de lo que a mí me ha tocado enfrentar en la vida como cualquier otra mujer que yo creo que no hay una mujer que diga yo no es parte de nuestra construcción social y la de la reproducción de los estereotipos que tenemos hombres y mujeres este de manera particular estábamos en una boda en fiesta ¿no? todos ahí en la mesa empezamos a platicar y resulta que una de mis sobrinas acaba de ser mamá y su jefe buena onda le dijo no te preocupes justo eso y entonces ella estaba así como muy enojada y todos estábamos muy enojados y entonces yo tomo el teléfono y escribo este tweet diciendo no puedes no puedes seguir siendo de esta manera y en espacios que uno de pronto piensa que no ocurren porque uno puede a lo mejor pensar que claro en una fábrica eso puede ser normal que en un en un negocio eso puede ser normal pero en instituciones que de pronto están relacionadas con formación que están relacionadas con reflexión es decir no puede seguir reproduciéndose en ningún lado mucho menos en esos espacios claro y sin embargo el ambiente académico es súper machista ustedes lo deben vivir o sea en esta ciudad hay siete universidades y la única rectora es una monja porque porque la universidad es católica la única mujer rectora es una monja o sea la única mujer a la que se le permite ser rectora de una universidad es a una monja es decir a casi a una santa el resto de mujeres pues muy buenas para cargos medios pero no para los cargos de dirección yo lo propuesto aquí dado la visibilidad que me dio el libro es oigan que la próxima rectora de estas universidades sea una mujer cualquiera de las que tienen que son maravillosas pero que sea una mujer porque tienen que ser siempre los hombres además hombres bastante mediocres porque un hombre mediocre si puede ser rector y una mujer la más experta no yo tengo la mejor de las experiencias en un ámbito educativo en la universidad y lo digo públicamente porque así fue a mí no me da pena me imagino que a quien lo dijo le podría dar pena pero yo estuve a cargo del editorial de la universidad un tiempo y cuando me dijeron que ya no iba a seguir ahí no fue porque hiciera libros adecuados y inadecuados de hecho incrementé la productividad del editorial de digamos en un 200% pero por lo cual me dieron las gracias es porque no sonreía lo quiero poner en mi currículum por supuesto y claro que sonrío nada más que yo sé a quién pero esa fue la razón por la cual me dieron las gracias mira dice Luna que ya empiezan ya empiezan a colocar algunas de las frases que las personas recuerdan que las mujeres recuerdan dice Luna a las mujeres hay que escoger las guapas y esbeltas ellas se encargan solas de hacerse gordas y feas Dios mío pero te voy a contestar la pregunta de Rosario porque no le he podido contestar la pregunta y es como hice la selección esto era como este alud y yo tenía la intención de buscar tweets que hubieran sido de los que participaron al inicio conmigo en la tendencia como una manera de reconocer a esas primeras personas que se vincularon con la tendencia pero como les contaba pues Twitter tiene un problema muy grande para mostrarle a uno es decir uno no puede ir en el pasado a todas las notificaciones que ha tenido a lo largo de lo que lleva su cuenta de Twitter Twitter le permite a uno ver creo que es como mil y pico mil doscientas creo de interacciones hacia abajo es decir que a mí se me perdieron los tweets del inicio entre el mar de notificaciones y para mí acceder a ese material fue muy difícil lo que tuve que hacer fue recordar las arrobas de los que habían participado conmigo e ir a buscar a sus cuentas individuales los tweets para hacer una selección eso fue lo que hice primero y en ese proceso recuperé seiscientos tweets más o menos alrededor de seiscientos tweets quinientos seiscientos tweets cuando los tenía todos empecé a leerlos y empecé a tratar de entender de qué me está hablando esto o sea este tweet de qué habla este tweet a qué apela de qué a qué hace referencia y empecé a tratar de entender cuáles eran las que iban a ser las categorías que van en el libro que el libro está dividido en diez categorías por ejemplo les leo algunas ahora que soy papá husband material ser hombre es son unos incapaces tu lugar en el trabajo tu lugar en la sociedad y la política tu lugar en la familia ay pero no es para tanto mi hijo que es todo el capítulo de violencia y acoso sexual amor y sexo y la santa iglesia católica y después de que tenía esas categorías empecé a tratar de llevar cada tweet a la categoría a la que correspondía y luego lo que hice fue depurar porque no podían salir seiscientos tweets en el libro el libro tiene ciento cincuenta tweets entonces traté de depurar esta información tratando de dejar un tweet como por cada área de que comprendiera como áreas distintas que los tweets se complementaran y que no se repitieran porque por ejemplo para hablar de la categoría de tu lugar en el trabajo hay una cosa y es de cuando las mujeres somos las que mandamos hay un montón de tweets sobre cuando las mujeres mandamos y es que somos siempre estamos de malgénitos porque no nos han cogido bien no sabemos mandar porque somos muy emocionales pero hay otros de cuando las mujeres vamos ascendiendo de que seguramente la ascendieron porque se lo dio a tal y cual entonces como tratar de reunir tweets que se complementaran y que mostraran un panorama más amplio de cada una de esas categorías y así fue como llegué a la selección de los de los ciento cincuenta tweets pero pues o sea sufrí mucho porque uno de los trabajos más duros de editar es abandonar hacerle el duelo a toda la información que no va a poder salir en lo que uno quiere publicar entonces fue un proceso digamos difícil que me tomó ese fue el proceso más largo y así lo hice pues así lo hice creo que quedaron varios tweets mexicanos en el libro el de Ivette es uno hay otro al final que dice mi hija la cabrona pues está escrito en mexicano y yo no sé hablar mexicano pero dice como que a mi hija la cabrona sí que consiga un novio rápido pero mi hijito que nadie venga y se le acerque porque le saco el revólver a la muchachita que venga aquí a quererse comer a mi hijo varón es un tweet que habla pues de este cuidado que tenemos con las hijas mujeres que hay que protegerlas y cuidarlas y cuidar de su virginidad y que no la vayan a perder sino cuando se vayan a casar y la libertad que tienen los hijos hombres que era de lo que hablaba ahorita Ivette también cuando contaba su propia experiencia entonces bueno ahí están esos tweets contenidos en el libro y pues podríamos hacer una versión de como hombres México porque pues allí la tendencia fue mucho más grande y buscar también como dicen ustedes hagámoslo y buscar la tendencia la tendencia como hombre también si ustedes dicen que ya fue más grande como hombre pues buscar también entonces esos tweets para ver que hay allí encontrar Argelia había recuperado también una serie de tweets que a mí me parece bien importante que los vayamos mencionando porque no, insisto cada que uno lee uno dice wow eso no lo había pensado eso lo he escuchado insisto es provocador en el sentido de que nos hace reflexionar a las mujeres y a los hombres es muy revelador le muestra a uno situaciones que uno nunca las había pensado que son violentas o ridículas o peligrosas y nos las muestra y nos hace evidente que son ridículas violentas peligrosas ofensivas quiero leer algunos de los que recuperamos sobre todo este primero a mí me pareció como que explotó en mi cabeza porque lo he escuchado varias veces y no me había puesto a reflexionar en él dice ¿crees que el país está preparado para que lo gobierne un hombre? dígase país dígase municipio dígase estado lo hemos escuchado varias veces ¿no? y nos hemos hecho esas preguntas otro decía yo entiendo que matar a hombres está mal pero a ver ¿por qué iba solo y con esa ropa a esa hora? casi casi está pidiendo que lo maten o sea ¿dónde estaba su papá? otro más ¿lo ascendieron? pues ¿a quién se está acogiendo? uno más que además esto siempre me lo dice en mi casa hijo sírvele a tu mamá y a tu hermana eres hombrecito y debes saber hacer estas cosas ¿y cómo equilibras tu profesión con ser papá? ¿no has pensado en renunciar para dedicarte a tu familia? ¿cómo es posible que un hombre tan guapo y tan inteligente como tú esté soltero? ¿eres muy exigente? ¿eres muy enojón? no entiendo explícame ¿qué hago cocinas amigo? ya no más falta que investigues y coges igual de bien y ¿qué tal que me enamoro? jajaja es broma chavo típico dramático pendejo que no quiere ni entiende de humor yo ya tengo novio y como esos varios yo hice una selección también si me permiten la voy a compartir porque está a mí me parece que está buenísima pero así que quieres hacerte la vasectomía ¿eh? ¿trajiste el consentimiento firmado de tu esposa? otro ¿andas de malas? ¿andas en tus días de disfunción eréctil ¿verdad? otro ¿y por qué no usas una camisa más holgada Pedro? si se te marcan los brazos y tus compañeras no se pueden concentrar ya sabes cómo son otro y puedo decir de quiénes son uno de Nayeli Roldán los anteriores el de la vasectomía es de Baja Alcurnia el otro era de Diana Pereira porque no son míos son de alguien ¿no? Nayeli Roldán puso uno que dice a las mujeres no les gustan los hombres inteligentes ni independientes entre más chingón más las asustas mejor hazles creer que ellas son las princesas azules que te van a rescatar y proteger si no no vas a conseguir esposa Livia Brenda puso un hombre tiene que ser un señor en la calle un caballero en la mesa y un puto en la cama que es el que se leyó hace un momento Karina B puso ay Jorge no quieres que te griten cosas en la calle pero te sales con un short de fútbol a andar por el parque date a respetar Moncore Blue así se llama el tweet la dueña del tweet mira nada más ¿para qué estudiaste una carrera si al final terminaste siendo papá? y otro de Lisa Sánchez híjole si era si era el mejor candidato pero se enojó y eso demuestra que es emocionalmente inestable no podemos elegir a alguien así mejor que gane ella no es que esté capacitada pero no perdió su cool debió ser muy difícil para que seleccionara los mejores tweets no no es decir todos son excelentes todos son muy buenos lo difícil es que no caben todos en un libro hay que hacer hay que hacer una enciclopedia que podríamos hacer una enciclopedia como uno somos dos somos tres ¿no? sí, sí, sí es decir yo creo que de cada categoría hay hay cientos y miles de pues es que son con la etiqueta como hombres son 304 mil interacciones con la etiqueta como hombres entonces pues hay como tú dices para una enciclopedia fueron más de 50 mil de 55 mil tweets o sea más de 55 mil tweets o sea fue en muy pocos días es decir solo hablando de los 4 o 5 primeros días luego como has señalado se ha seguido utilizando en los últimos meses así nos da para un montón de cosas yo quisiera que de la sección de amor nos leyeras dos o tres de la sección de amor ¿te gustó la sección de amor? sí ¿no? para que porque porque también ahí de pronto asumimos que eso es tan romántico ¿no? no claro las mujeres siempre resultamos súper enamoradas después de aquí decimos tirar ustedes dicen coger ¿cierto? las mujeres siempre resultamos súper enamoradas después de coger al otro día amanecemos locas de amor y los hombres muertos del susto de que nosotros los vayamos a subyugar entonces dice por ejemplo el mío el que abre el capítulo dice pobre tipo se lo comieron una sola vez y se enamoró solo este otro a mí los tipos me gustan de 19 años es la edad perfecta son bonitos arriesgados fáciles de moldear y todo es legal es saberlos llevar y terminan haciendo exactamente lo que pides al final cuando te aburres ya llegaron las vacaciones y se van a ser consolados por el papá ah este que es sobre digamos sobre la homosexualidad femenina pero entonces llevado a lo masculino te gustan los hombres debe ser que ninguna mujer te ha follado como es te gustan los hombres no entiendo como tiran no les hace falta algo un trío con dos manes un trío con dos manes con dos viejas ni palputas que es como decir nunca jamás o sea no sé no sé si se entiende el acento colombiano un trío con dos manes y con dos viejas nunca caray pero miren la hora o sea ya la hora estamos estamos como muy mal seguramente que Arely nos le da los comentarios yo lo que veo en los comentarios es que hay quien dice no pero las mujeres son peores contra las propias mujeres o sea hay muchos comentarios al respecto que dicen no no cállate o sea si es cierto que los hombres son violentos vamos pero las propias mujeres son violentas con las mujeres yo diría que da igual si la violencia la ejercen hombres o mujeres es una violencia en el lenguaje que se perpetúa no sé tú cómo lo ves es que es así es verdad porque es que el machismo cuando uno dice machismo no está diciendo hombres cuando uno dice patriarcado no está diciendo hombres cuando uno dice esas palabras está diciendo un sistema de valores que pone el valor de ser mujer en ser santas y el valor de los hombres en ser machos nos perjudica a ambos y por supuesto todos hombres y mujeres replicamos ese sistema de valores porque es el agua en la que nadamos es en lo que vivimos no es una cosa de que las mujeres seamos todas acertadas para hablar sobre nosotras no las mujeres también cometemos errores cuando es lo que decía Ivette las mujeres también tenemos que reflexionar cómo nos hablamos entre nosotras y los mensajes que nos damos a nosotras mismas el patriarcado es un sistema que nos oprime que pone a los hombres por encima de las mujeres y a los hombres les es difícil desarticular esa idea que tienen de que son más importantes que nosotras y a las mujeres nos da trabajo salir de esa zona de subordinación porque además nos han enseñado a agradar y a ser obedientes entonces para ambos es muy difícil salir de ese sistema de valores pero por supuesto las mujeres repetimos o sea hay un ataque como al feminismo o sea la gente cree que ataca el feminismo cuando dice que hay mujeres que son machistas y no es verdad es cierto y eso hace parte del machismo no del feminismo no porque las mujeres seamos quienes repliquemos esos comentarios quiere decir que el feminismo no funciona no quiere decir que lo que está obrando ahí es el machismo que llevamos todas dentro porque así fuimos criados todos es una cosa de crianza de cultura del agua en la que nadamos no es un asunto de individualidades culpables de algo yo solo recupero a Rely el último y luego tú ya entras con todos pero nada más porque lo acabo de ver ahorita dice no es un tuit es un epitafio sobre la tumba de una mujer madre que con dulce abnegación nos educaste ruega por nosotros ante Dios en ese sentido por ejemplo también nos comenta Berta Tinoco que a ella le queda la tarea de revisar cuáles son las frases que utiliza y se repiten en su entorno que vive en un sistema patriarcal y que las mujeres hemos integrizado tanto creando así esa conciencia colectiva hay una pregunta del maestro Juan Carlos que nos que nos dice cómo reeducarnos reinventarnos y reestructurarnos ante estos esquemas que cotidianamente reproducimos cuál sería como el tip que nos das Ana nos dice Luna respecto al comentario que hicieron de la apariencia física de una mujer recordé una frase perdón ya se ya la había leído la maestra Iveta a las mujeres hay que escoger las guapas y esbeltas ellas se encargan solas de hacerse gordas y feas en ahora nos comenta lo que ya comentó la doctora Rosario esto de que las mujeres a veces somos quienes reproducimos estos esquemas de violencia las mandan felicitar a Ana María dicen que seguramente cosechará mucho más como escritora y que espera que con su trabajo la sociedad también coseche mucho respecto al derecho a la libertad que como mujeres y hombres tenemos de ser y hacer en nuestras vidas y como hay varios comentarios que nos dicen que los hemos invitado a la reflexión como mujeres y como hombres a saber qué es lo que estamos qué son los cuáles son los discursos que estamos reproduciendo de manera violenta y a invitarnos también a no ser violentos desde el lenguaje con otros Mariela por ejemplo dice los discursos determinan acciones poder interpelar lo que escuchamos y concientizarnos de lo que decimos es trabajar sobre la dignidad y el derecho de los seres humanos a la pregunta que hacía el profesor Juan Carlos sobre cómo hacer para desarticular estas cosas pues creo que la conversación es fundamental o sea proponer estos escenarios de conversación hablar y hablar y hablar para darnos cuenta de cuáles son esos mensajes y al mismo tiempo buscar las palabras en nuestra cabeza que cambien el discurso que tenemos esto es súper importante porque si estamos hablando de que esta es una violencia desde el lenguaje pues es el lenguaje el que hay que desarticular y cuando desarticulamos las palabras que decimos para hablar de ciertas cosas y buscamos palabras nuevas que signifiquen respeto e igualdad entre hombres y mujeres ahí hay un cambio importante en el chip de la cabeza por ejemplo cuando los hombres hablan de que deben permitirnos tener más espacio de discusión a las mujeres lo que están diciendo es que sigue en ellos radica y se sienten súper progresistas cuando lo dicen se sienten como que es que tenemos que abrirle más espacio a las mujeres debemos permitirle más espacio a las mujeres lo que deberían decir es nunca hemos debido impedir que las mujeres participen con nosotros de estos espacios nada de les tenemos que permitir porque ellos no está en ellos el poder de permitirnos o no ese justamente es el ejercicio que queremos desarticular porque este es un problema de la relación de poder entre hombres y mujeres entonces hay que desarticular esos mensajes que hablan de esa subordinación y de esa superioridad que se supone que los hombres tienen sobre nosotras en ese sistema que reconocemos como patriarcado entonces buscar otras palabras para decir una idea más aproximada a respeto e igualdad creo que es un ejercicio muy útil para hacer o sea justamente este libro nos propone un ejercicio del lenguaje y hay que si estas palabras si estas frases están hechas así son frases hechas y están hechas así y están dichas así pues hay que cambiarlas hay que encontrar palabras distintas para decir cosas que se aproximen más a una relación de respeto de igualdad entre los hombres y las mujeres conversar y tratar de hacer ese ejercicio del lenguaje creo que pueden ser dos cosas que funcionen esto que dices me hace pensar un poco en esta idea que está muy acendrada sobre todo en ciertos análisis de la lingüística estructural cuando desde Austin o Foucault que muchos lo hemos leído él dice hacer cosas con palabras se refiere a esto o sea es posible construir cosas con palabras y es posible construir un mundo distinto simplemente digamos como haciendo una elección distinta de palabras no se trata solamente de cambiar el discurso por encima sino se trata de cambiar la raíz digamos como lingüística que nos constituye esto que tú dices me hace pensar por ejemplo en el típico si yo sí le ayudo a la mujer le ayudo a mi esposa en la casa o él sí me ayuda oye no no es ayuda o sea ayuda es cosa que a mí es mi responsabilidad pero los hijos carajo los hijos son de los dos o sea no me estás ayudando con los hijos es tu responsabilidad no me estás ayudando con los trastes es tu responsabilidad pero cuantos no escuchamos que dicen eso y hasta que se los dicen lo reflexionan y dicen ah pues sí verdad no es ayuda no güey no es ayuda no me estás haciendo un favor pero no es hasta que quizás se cae en cuenta que quizás haya este cambio permítame que lo diga de esa manera como de la conciencia en sí a la conciencia para sí o sea hasta que haces esta reflexión la interiorizas la llevas a otro lado y eso te obliga a cambiar la manera en que refieres el mundo ¿no? dependiendo de la forma en que refieres el mundo es la forma en que construyes el mundo pienso que tu libro a raíz de este hashtag nos ayuda a pensar que es posible construir el mundo con otras palabras y eso de verdad te lo tenemos que agradecer de verdad no no se han hablado se ha hablado de estas frases comunes en la familia en la calle en la escuela en el trabajo y quisiera rescatar también tu experiencia como periodista porque también ahí ha habido una una reeducación de quien escribe y de las palabras que utiliza hay una página en facebook que se llama la corregidora que hemos hablado en otros momentos de ella justo porque cuando se trata de violencia de género voy a rescatar dos ejemplos la nota de un diario aquí en este país que se llama el norte dice mata a su esposa por una infidelidad una supuesta infidelidad desató ayer una discusión entre una pareja de esposos que terminó con el asesinato de la mujer acuchilladas en Santa Catarina y la corregidora dice el encabezado tiene que ser feminicidio en Santa Clara en Santa Catarina ¿no? otro en el diario universal pone Manuel asesinó a su sobrino presuntamente porque el joven decidió alejarse de él para casarse con una mujer están justificando el hecho exacto y entonces la corregidora dice continúa prófugo presunto asesino de activista era su pareja y había cometido otro homicidio es decir también tu experiencia del periodismo que me encantaría ahí saber cómo también tú seguramente has crecido mucho en esto y cuidas cada palabra y no solamente tú seguramente varios de tus compañeras y compañeros pues yo hago radio en la radio pública de mi país es decir en Radio Nacional de Colombia Radio Pública tienen una responsabilidad muy grande sobre el uso del lenguaje y sobre los contenidos que decidimos poner al aire sí por supuesto aquí en donde yo digo ocurren feminicidios y cuando se dan casos como esos ponemos mucho cuidado con la elección de las palabras para no justificar porque cuando dicen que lo mató porque le puso los cachos es que están dándole la razón en que debió haberlo matado porque le puso los cachos y pues ponemos mucho cuidado con eso pero además de poner cuidado con las palabras y los titulares también ponemos mucho cuidado de incluir historias sobre mujeres que son referentes de incluir temas de género temas de discriminación y minorías temas indígenas temas afros temas campesinos o sea en Radio Nacional de Colombia y digamos tenemos una metodología para poderlo hacer porque nos corresponde incluir todas las historias y además tratarlas con respeto desde el lenguaje entonces digamos que cuando uno esto es como una destreza que uno va adquiriendo porque es como aprender a montar en bicicleta que tú tienes una idea de cómo hablabas tienes una idea de cómo podías hablar de los temas pero vas del ejercicio continuo de tratar los temas de manera distinta se va como uno como adiestrando o tomando una destreza para hablar mejor de esos asuntos y si ponemos mucho cuidado en esas cosas y nos detenemos a pensar cómo debemos decir las cosas no solamente para los temas de feminismo sino que se me viene por ejemplo en la cabeza de cuando decimos autobús autobús arrolló a señor de 60 años entonces no conductor de autobús porque es que los carros no se conducen solos conductor de autobús digamos ese tipo de detalles sobre el lenguaje nos parecen muy importantes y tratamos de estar al día con eso porque el periodismo sí se ha digamos no todo el periodismo pero hay algún periodismo que sí se ha cuestionado sobre cómo hablar sobre estos hechos y cómo enviar el mensaje que debe ser correcto también siguen ocurriendo aquí en Colombia muchos titulares de prensa que es como la deportista Jimena Zuluaga mostró sus piernas y su nuevo no sé qué o sea como la deportista de sexy o sea la deportista también le toca ser sexy además de ser deportista de alto rendimiento entonces yo he hecho algunos ejercicios de voltear esos voltear esos comentarios y decir el futbolista James Rodríguez que es nuestro futbolista así como super guau el futbolista James Rodríguez mostró sus abdominales y lo guapo que está unas cosas que no se ven por ejemplo voy a hacer otros comentarios de aquí y voy a hacer el ejercicio con Pablo invertido todos los hombres son guapos por el hecho de ser hombres hay que respetarlos y cuidarlos porque él pone todas las mujeres son bonitas por el hecho de ser mujeres son esos ejercicios que tenemos que invertir para reflexionar lo que estamos diciendo justo lo que mencionaba Rosario y quizá habría que pensar que la principal cualidad de una mujer queridos no es ser bonita ¿qué creen? y en el en el remoto caso de que alguna mujer sea bonita o tú la consideres estéticamente adecuada no es algo culpa de ella es algo digamos que lo heredó hay cosas que sí son culpa de uno como por ejemplo ser una persona a lo mejor inteligente que tenga tal pero ser bonito o feo no es ningún halago bueno habrá quien lo piense pero como que pensar que es tu principal como input sí mira Chimamanda Chimamanda Adichie que es una feminista nigeriana que es fantástica ella es yo no sé si la conexión es fantástica dice que eso de que es que todas las mujeres son maravillosas es que por eso ese montón de escalas rosadas que nos llegan el 8 de marzo diciendo que las mujeres somos el centro de la creación y lo más hermoso y lo más divino y con el pétalo de una rosa y fantásticas y lo mejor eso ella lo menciona que se llama como feminismo light que es reconocer a las mujeres en tanto buenas pero ¿qué pasa con esas mujeres que no queremos ser buenas que no queremos ser lindas que no queremos ser mamás que queremos disfrutar de nuestra sexualidad entonces a nosotras no se nos respeta porque es que eso es lo que dicen los mensajes y que están felices y ser bonitas sí porque también se van sí claro no reconocer la belleza de otra manera reconocer la belleza de nuestra autenticidad en nuestra en nuestra en la mirada que tenemos sobre nosotras mismas en nuestra capacidad intelectual en otras cosas ahí y también que a veces somos unas arpías también ahí hay que reconocer la belleza de nosotras como mujer y dejar de decir que solamente valemos cuando obedecemos a cierto estándar que eso es muy problemático voy a rescatar tres, cuatro comentarios más Irma Aguilar de acuerdo con Rosario la realidad que hemos vivido es la que plasman en el libro lo importante sería construir con ideas y palabras lo que deseamos vivir Estefanía claro y muchas veces esas expresiones se han permeado hasta lo más profundo de nuestra conciencia colectiva y heredada que hoy hasta las mujeres más letradas algunas veces se cachan reproduciendo las mismas en sus propias vidas y entornos totalmente de acuerdo en que tratar de desprogramar y reprogramar la forma de emplear las palabras y estructurar nuevas expresiones dice Juan el uso del lenguaje es muy importante en la reproducción de estos patrones y una más tienes razón con lo que acabas de leer pero en nuestro país cuando le dices así a un hombre te ven mal y crees que eres cualquiera estos ejercicios es justamente María la importancia de este libro y por eso queríamos traerlo porque lo que está haciendo es en verdad hacernos una reflexión profunda provocarnos a nosotras mismas a los hombres mismos a qué es lo que estamos diciendo qué es lo que estamos pensando que es parte esencial de la vida ese es justo por eso decía es un libro transgresor es un libro provocador para hombres y para mujeres incómodo muy incómodo incómodo pero hay que incomodarnos para poder cambiar o sea si no nos incomodamos no vamos a cambiar porque vamos a pensar que justamente así están bien las cosas y creo que tendríamos que tenerlo hombres y mujeres como parte de los libros de cabecera y de pronto repasar dos o tres de estas frases y leerlas y decir ok yo he insistido en que podemos trabajar en cosas pequeñas ¿cuál es el prejuicio que puedo desterrar esta semana? o este mes ¿no? ¿qué es esta práctica estas palabras que he utilizado de manera constante y que no debo utilizarlas? ¿y cómo puedo desterrarlas? ¿con qué palabras puedo sustituirlas? cosas así sencillitas que nos van a hacer una mejor una mejor sociedad al relacionarnos de una manera más igualitaria hombres y mujeres tal cual son una gran cantidad de comentarios los que hay Ana María y ya son las 12 y cuarto entonces ojalá tengas oportunidad dice Rosy Beltrán este libro tiene que estar en la lista de la canasta básica de cada familia totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿verdad que sí? no claro porque la verdad creo que lo que lo que resulta interesante y por eso nos gusta mucho es como es como un espejo ¿sabes? el libro es un espejo porque leemos las las como esta inversión que suena francamente ridícula vergonzosa este cuando cuando inviertes los papeles de un lado al otro que yo insisto no es que formal forzosamente son frases que los hombres le dicen a las mujeres son frases que en el lenguaje se dicen respecto del ser del ser mujer ¿no? y lo pueden decir mujeres o lo pueden decir hombres o sea porque también las mujeres como bien decían acá nuestros colegas también también las mujeres somos bastante agresivas con el hecho de ser mujer ¿no? no nos damos cuenta de esa propia agresividad que tenemos ¿no? ¿cuántas veces no nosotras nos hemos nos hemos visto diciendo esa frase también ¿no? ay fulana claro está mal cogida o sea no es una frase que solo los hombres le dicen a las mujeres que las mujeres nos decimos también a las propias mujeres tiene toda la razón Gerardo cuando dice aquí habrá cambios cuando se asuman nuevos roles iniciar desde el interior de cada persona totalmente sí y en ese sentido es un espejo porque leemos las frases y de pronto nos vemos y en muchas de ellas es como para hacerle hay clic esa yo la digo ¿no? y entonces uno se va a reflexionar en lo que te tomas el té en la tarde y dices oye si es cierto esa la he dicho yo qué horror yo sí no sé ustedes yo sí me he encontrado porque no es que somos nadie es perfecto o sea yo sí me he encontrado por ejemplo leyendo algunas de las frases cuando las empecé a leer y ya quiero tener el libro porque tener las elecciones es mejor también pueden hacer ustedes una búsqueda en Twitter buscando el hashtag como hombre o como hombre si se van a encontrar una luz impresionante pero yo sí me encontré lo tengo que confesar tal que tiene de malo ¿no? yo no soy perfecta ¿no? ni quiero serlo pero leyendo algunas de las frases de como hombres que decían otras personas no digo ni hombres ni mujeres simplemente otras personas yo las vi y dije upa yo he dicho eso y como llevármelo como para la reflexión y decir oye ¿y cómo hago para cambiar esto? porque la verdad me miro en ese espejo y no me gusta y creo que eso es lo que nos ayuda no sé si a ustedes les pasó también que se miraron en esas frases y dijeron ay yo estoy de otro lado no hay no hay manera de cambio sin que haya arrepentimiento y reflexión no digo culpa pero sí arrepentimiento es decir yo he participado de este ejercicio y por eso yo escribí el libro tiene un prólogo mío y donde dice yo no nací feminista pues es que yo nací machista es lo que tenemos en el piloto automático a lo que hay que meterle mucha fuerza de voluntad es a pensar distinto porque lo primero que nos trae el cerebro es lo que siempre hemos visto y lo que siempre hemos tenido entonces creo que la reflexión sin esa reflexión y sin pensar esto está mal pues no va a haber no hay cambio posible y por eso quizá es tan difícil y tan incómodo porque nos toca ponernos en un lugar de aceptar nuestra propia falibilidad y eso es pues eso es duro para muchas personas para los hombres es horrible y en muchos casos cuando uno le dice a un hombre es que tú eres machista los hombres se sienten como que uno que les está diciendo usted es un hijueputa y usted es una mala persona pero es que eso no es no es eso no es ser malas personas es así hemos sido criados esto tiene consecuencias leves y tiene consecuencias muy graves tiene cosas que son muy ridículas como que le tengamos que servir la comida siempre nosotras a los señores pero tiene cosas muy graves como los feminicidios y todo está enmarcado en el mismo sistema de valores que nos ha dicho que las mujeres estamos subordinadas a los hombres y que somos para ellos y somos su objeto y de su propiedad eso es muy muy grave y todas estas estas frases participan de eso o sea construyen eso y por eso es tan importante cambiarlo pero para cambiarlo la única manera de cambiarlo es que nos hagamos responsables por estas frases porque uno no puede generalizar y decir que todos hemos dicho todas estas cosas pero sí que todas hemos recibido estos comentarios esa generalización sí se puede hacer entonces ¿quién se hace responsable por estos comentarios? pues tenemos que ser nosotros mismos oye hay una sugerencia por acá en el chat una sugerencia que hace Janely Osornio y yo la secundo Janely Osornio lo que dice en el chat es esperamos que la Feria Internacional del Libro del Estado de México considere este para poder ser presentado en el marco de esta feria y yo también lo aplaudo sí por favor por favor no se olviden de este libro necesitamos que hagan mucha bulla en México porque yo yo no tengo alcance hasta allá entonces ustedes que están allá hagan bulla porque yo sí tengo mucha me emocionaría mucho que allá en México donde la composición fue más grande que en Colombia pues consideraran el libro y existiera allá y si es necesario hacer una versión de eso como Hombres México pues reunimos los tuits de la tendencia en México pero hay que poner un hashtag que se llame como Hombres México para la Felem eso yo creo que lo merece lo merece porque la reflexión fue profunda porque creo que cada país está viviendo de manera distinta todo este movimiento en el caso particularmente de México creo que ha habido este el último año una gran manifestación hemos visto no solo la plaza la plaza principal la plaza cívica de la Ciudad de México sino de ciudades en las que son más conservadoras que han estado presentes la exigencia de una mejor forma de vernos a las mujeres de un alto a la violencia en cualquiera de sus expresiones lo hemos visto en escuelas en plazas en calles esta canción que se ha convertido en un himno hermosa me hace llorar siempre de vivir Quintana es decir que yo yo creo que no te hace llorar a ti nos hace llorar a todas las mujeres que la escuchamos y yo creo que también hace vibrar a muchos hombres que son muy empáticos y muy sensibles con este tema donde lo único que está diciendo Vivir Quintana que además platicaba que la vamos a invitar también un día después aquí para que platique con nosotros y nos echamos la rola con ella nos echamos la rola con ella lloramos con ella porque justo también lo que dice Vivir Quintana no es algo que imagina al igual que cada uno de los tweets que tú recuperas y de todo lo que tú hablas son parte de la vida real de la misma manera lo que hace vivir Quintana con esa maravillosa canción que se ha convertido en un himno para todas las mujeres es hablar solo de lo que están lo que estamos enfrentando las mujeres desde diferentes trincheras en diferentes regiones y en diferentes países pero así podemos ver lo que están haciendo en Guatemala y lo que están haciendo en Chile en el colectivo Las Tesis y lo que está haciendo el mundo porque como dices se ha quitado el piloto automático afortunadamente son tiempos de mucha reflexión son tiempos de estar abiertos a comprender que el mundo está cambiando no ha cambiado está cambiando y que no podemos retroceder un paso que a lo mejor hay momentos como este confinamiento que ha detenido estos pasos no obstante tomar la conciencia de que o nos tomamos todas de la mano para poder seguir avanzando y que no importa que estemos ahora confinadas en el mundo que desde y ahí creo que internet como herramienta clave tiene que ser un espacio fundamental para decir la lucha sigue la reflexión sigue la toma de conciencia sigue porque la violencia está presente en cada uno de nuestros espacios de veras Ana María estamos bien contentas vean la hora o sea yo sé que tienen una vida hay muchísimos comentarios qué pena pero hay muchísimos comentarios Ana que ojalá te des oportunidad de entrar al chat y contestarlos porque tienes muchas felicitaciones mucha gente que dice que apoya la emoción de que el libro se ha presentado acá en la feria del libro pero no solo eso también hay gente que nos sigue desde Argentina que les mandamos muchísimos abrazos y también hay colegas de Ecuador que están acá con nosotras y la verdad es que le mandamos muchos saludos también a las amigas amigos que nos siguen de Ecuador y pues ya todo el mundo está diciendo que hace falta el segundo libro porque ya todos quieren estar participando así que me parece que has abierto la caja de Pandora y en este caso no le tenemos miedo a lo que salga de ahí queremos mirar para la frente no le tenemos miedo a la esperanza que era lo único que se quedó cuando se abrió la caja de Pandora ¿no? de acuerdo pues no Ivette, Rosario y Arely yo soy la más agradecida como les decía desde el principio esta es la primera conversación que he tenido con alguien de México desde que todo esto pasó y me emociona muchísimo muchísimo ver como ustedes han entendido esto que pasó oír como para ustedes fue una experiencia tremenda también esta tendencia en redes sociales que tengan interés en el libro pues me llena de emoción espero que así sea ahorita hoy le digo a mi a mi editor que que hacemos pues y bueno espero si voy a porque no ha llegado el libro a México y que ya tus fans están buscando ok y bueno y si termino yendo a México por algunas circunstancias espero verlas allá de verdad y poderlas abrazar tenemos que hacer lo posible en cuanto en cuanto este confinamiento nos lo permita tenemos que hacer ojalá además por supuesto de generar algunas otras presentaciones institucionales de este libro buenísimo esta no es institucional esta ha sido parte de esta de este seminario denominado vivir el confinamiento bien contentas las tres de que hayan estado con nosotros y además de saber que es la primera presentación que haces en este país donde tuvo un gran eco esta tendencia así que no y además conocer que eres una persona súper sencilla y sensible eso da mucha paz en el corazón porque a veces luego hay gente que es diva inalcanzable entonces saberte cerca nos haces así amiga ya nos dan ganas de que vengas nos traigas café y te lo intercambiamos por mezcal por favor arepas también no se les olvide los traes arepas también y acá vemos ponemos a mano listo el tránsito en la aduana no importa eso cuando uno va de Colombia con cosas de comida no es nada raro ni nada yo haré yo haré hola segundo Rosy dice vamos a Colombia por el libro también esa es otra opción eso eso venga a Colombia si las esperamos no se puede viajar mucho ahora en la pandemia esta historia es en confinamiento no de verdad yo les agradezco muchísimo a las tres por haberme invitado la conversación además me pareció encantadora ustedes son maravillosas me encantará conocer espero que así sea yo espero que así sea y que pase todo esto y que también salgamos vivos al otro lado de todo esto y podamos vernos en México algún día o aquí en Colombia algún día y con todos los que están participando ahora pregunto por dónde es que me meto a los comentarios a ver a ver los comentarios porque desde aquí no los puedo ver pero ahorita me meto y sí ahorita me meto de verdad les agradezco muchísimo muchísimo esta invitación me emociona muchísimo me conmueve muchísimo me halaga y me honra de verdad muchísimas gracias y hay todo un equipo nosotras nos acompañamos no bueno decía ya se juntó una banda ya se juntó una banda a ver cómo detienes esta ola no no la detengamos ya muy colgados de tiempo una última reflexión Ana yo creo que es algo de lo que tú estabas diciendo si estamos mostrando estas cosas es para que se detengan si estamos mostrando que esto sucede y sigue sucediendo es para que pare porque es importante que pare porque esto está asociado a todos los el esquema de violencia que sufrimos las mujeres no es solamente el comentario ridículo sino también la violencia la agresión la hostilidad que hay detrás de muchos de estos comentarios y eso necesitamos que se detenga ya necesitamos parar ya los feminicidios necesitamos parar ya las violencias de género las distintas violencias a las que estamos sometidas las mujeres eso necesita que se detenga ya entonces necesitamos hacer estos cambios urgentemente desarticular estas frases urgentemente para que pare esa otra violencia a la que hemos estado sometidas históricamente eso sería como lo último que diría pues muchas gracias aquí Carlos Héctor dice si se hace la versión mexicana me ofrezco como candidato para ilustrar ay ya estamos yo creo que ya esto ya se armó o sea ya se armó yo me ofrezco como editora vamos a oigan de veras ha sido una de las sesiones más ricas para hablar y más largas y más largas que nos deja tanta reflexión a hombres y a mujeres en verdad mil gracias cerramos la sesión en Facebook agradecidos la próxima semana hablaremos de series nos vemos en vivir el confinamiento de series de televisión de series de streaming de series ¿tienen series que les gusten? bueno de eso vamos a hablar váyanos diciendo váyanos comentando para que nosotros podamos un poco sumar este abanico de de referentes que vamos de los que vamos a hablar la próxima semana cuídense mucho gracias 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 gracias